Amigos de confianza y de qué culpa tiene el cine, bienvenidos a este video especial dividido en cinco partes dedicado a los globos de oro o Golden Globes que entrega la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood y que este año celebra sus 75 años reconociendo a lo mejor del cine y de la televisión en Hollywood. Yo soy Eric Rodríguez y en este primer video hablaremos de las series de drama nominadas, así como cuáles considero deberían ganar y cuáles predigo ganarán. Iniciemos con la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una serie ya sea de drama o comedia, miniserie o película para televisión. Las nominadas son Laura Dern, Big Little Lies Ann Doubt, The Handmaid's Tale Chrissy Metz, This Is Us Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies Shailene Woodley, Big Little Lies Aunque considero que Shailene Woodley o incluso Chrissy Metz deberían ganar, aquí la que probablemente gane es Ann Doubt por The Handmaid's Tale. En la categoría de Mejor Actor de Reparto de una serie ya sea de drama o comedia, miniserie o película para la televisión, los nominados son David Harbour, Stranger Things Alfred Molina, Feud, Beth and Joan Alexander Skazgard, Big Little Lies Christian Slater, Mr. Robot y David T. Lewis, Fargo Aquí el que considero que debe ganar y probablemente lo logre es Alexander Skazgard por Big Little Lies. En la categoría de Mejor Actriz Protagónica en una serie de drama, las nominadas son Katriona Belfe, Outlander Claire Foy, The Crown Maggie Jiegenhall, The Dutch Katherine Langford, 13 Reasons Why y Elizabeth Moss, The Handmaid's Tale Aquí la que considero que debe ganar y probablemente lo logre es Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale. En la categoría de Mejor Actor Protagónico en una serie de drama, los nominados son Jason Bateman, Ozark Sterling K. Brown, This Is Us Freddie Highmore, The Good Doctor Bob Oderkirk, Better Call Saul Liv Schreiber, Ray Donovan En esta categoría seguramente habrá sorpresas Quien considero que debe ganar es Jason Bateman por Ozark pero no sorprendería que ganara Bob Oderkirk por Better Call Saul o Sterling K. Brown por This Is Us Finalmente en la categoría de Mejor Serie de Drama, las nominadas son The Crown Game of Thrones The Handmaid's Tale Stranger Things This Is Us Aunque las 5 series son muy buenas, la que gane seguramente enfurecerá a los fans de las otras En lo personal, yo votaría por Game of Thrones pero si ganara cualquier otra, creo que se lo merece La que considero que ganará es The Handmaid's Tale pero más por cuestiones políticas que por el gran valor de la serie La premiación se llevará a cabo el próximo domingo 7 de enero y se transmitirá en vivo por TNT con la conducción de Seth Meyers No olvides compartir este video y mandarme tus comentarios ya sea en Facebook y en Twitter como ¿Qué culpa tiene el cine? En cuanto a quién consideras que merece ganar el Globo de Oro 2018 en estas categorías o no fue incluido Así como te invito a seguirme ya que en este domingo estaré en dichas redes sociales haciendo comentarios de dicha premiación Nos vemos en el próximo video de confianza ¡Gracias!